El acta de la sesión número 106 y 107 se han aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 108 queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la subsecretaria de las culturas, señora Noela Salacharín, mediante el cual informa la solicitud de la comisión respecto a su participación en la aprobación y firma del convenio celebrado entre esa subsecretaria y la empresa Rita Spahn en noviembre del 2022. Se remitieron los antecedentes con el detalle a los correos de las y los integrantes de la comisión. Correo electrónico de la secretaria ejecutiva de la corporación Chinchorro Marca, institución sin fines de lucro destinada a contribuir a la conservación y gestión de los asentamientos del patrimonio mundial de la cultura Chinchorro en la región de Arica y Parinacota, por el cual solicita audiencia para exponer la necesidad de los siete sitios de patrimonio mundial de contar con un aporte de financiamiento basal que esté dentro de la glosa de presupuesto, idealmente en el año 2025, de lo contrario para el año 2026, ya que si bien están los fondos del programa social que se canalizan a través de la subsecretaría de gestión y fomento patrimonial, estos no dan abastos para mantener los equipos de manera basal. Invitación del director de la Biblioteca del Congreso Nacional al conversatorio en homenaje al centenario del primer parlamentario indígena, Francisco Melivilu, 1924-1024, a realizarse el jueves 17 de octubre a partir de las 10 horas en la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso en Santiago. Nota de la bancada Unión Democrata Independiente, mediante el cual comunica que el diputado señor Felipe Donoso reemplazará al diputado señor Guillermo Ramírez en la sesión de hoy. Nota de la bancada Unión Democrata Independiente, mediante el cual comunica que han acordado pareo los diputados señor Otuiti Teao y la diputada señora Marta González para la sesión de hoy. ¿Ese es todo la cuenta, Presidenta? ¿Ah? Uy. ¿No? ¿Por qué como la Unión Democrata Independiente informa al pareo? Sí. Yo, sobre algún... No, no sé, bueno, pero ofrezco la palabra sobre la cuenta, ¿alguna observación sobre la cuenta? Yo suelo sumar a la cuenta, yo suelo sumar a la cuenta el punto número 2, se me presta porque yo no lo tengo acá. Pero hay una cuenta, pues. Ah, yo estoy al revés. Ya, gracias. No, ni... Sí, no, el correo que nos llegó de la Corporación Chinchorro Marca solicitar a la Secretaría que pueda agendarse las reuniones luego que votemos este proyecto y que tengamos audiencia, puede recibirlo porque tocan un tema que es relevante, que es de los sitios patrimonio de la humanidad, del financiamiento de los sitios. Hay que recordar que estamos en la ejecución del presupuesto, entonces es relevante poder abordar estos temas, dado que tenemos, entiendo, siete sitios patrimonio de la humanidad y entre esos se tiene que... son 70 millones los que tiene todos los servicios para los sitios, entonces hay que dividir esos 70 millones en todos estos sitios. Por lo tanto, evidentemente que son pocos recursos, dada la importancia que tiene cada uno de ellos. Así que yo solicito que podamos las próximas, para que lo tengan en tabla, usted coordinarlo con la Secretaría. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? No. Puntos varios. ¿Puntos varios? ¿Tú? Sí, diputado. Muchas gracias, presidente. Bueno, he sido enfático en las malas decisiones que ha tomado Televisión Nacional de Chile y quería que la comisión pudiera oficiar respecto a una situación que me enteré. Primero, saber cómo TVN está trabajando en la equidad de género dentro del canal. Porque tomé conocimiento de la salida de la conductora y periodista Ivette Vergara. Ella da una entrevista en el Mercurio. Tuve la posibilidad de conversar con ella el día de ayer, en extenso, donde ella manifiesta en maltrato a parte de ejecutivos del canal. Y la verdad me parece insólito, aprovechando que está acá el ejecutivo, que el área deportiva de Televisión Nacional de Chile no tenga ninguna mujer. Siendo que Mega tiene, Televisión tiene, todos tienen. Y hoy día TVN no tenga ningún rostro femenino. Siendo que, obviamente, el gobierno ha implementado y ha llevado a conocer ciertos trabajos de la equidad de género. Por lo tanto, por una parte oficial, cómo están trabajando en la equidad de género dentro del canal. Y lo otro, conocer detalles respecto a qué sucedió con las denuncias y la salida de esta conductora que dio una entrevista y da varias situaciones bien complejas, incluso no la dejaron despedirse en pantalla y una serie de acciones. Siendo que tenía un contrato hasta el fin de septiembre, que es válido que el canal quiera desistir de su contrato. Pero creo que el canal debe actuar con responsabilidad, debe actuar con un criterio, sobre todo con personas que tienen una trayectoria de más de 30 años en televisión. Y creo que se debe respetar eso. Y creo que no fue en este caso. Así que espero que la comisión tome bien, oficiar, y ojalá cambie esa actitud TVN, porque la verdad esto es bien reiterativo lo que está pasando. Ya sucedió con el programa Carmen Gloria Arroyo, con un equipo que lo había denunciado acá mismo. Así que esto se vuelve a repetir ahora. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Entonces, el acuerdo sería enviar un oficio a TVN, pidenciando... ¿Les parece un acuerdo de la comisión? ¿Pero preguntando por la equidad de género o asociado? ¿Por el caso? ¿Y si puede ser el caso de un particular de la planta de género? Ya. ¿Informe? Sí. Sí. Entonces, acordado ese punto. Diputada Castillo, tiene la palabra. Buenos días a todas y a todos. Mire, presidente, hay una alerta o hay una preocupación respecto de TVN de Chile en los centros regionales, bueno, en las regiones que se encuentra esto, bueno, en realidad la transmisión del noticiero central de regiones, principalmente por el cambio de horario que se les ha informado o se ha trascendido respecto de que va a cambiar de las 22 horas, que es un horario donde la comunidad se conecta a ver televisión regional de TVN, a las 14.30 y un informativo tipo redes sociales por tipo aproximadamente 19 horas. Entonces, respecto a aquello, los trabajadores y trabajadoras tienen bastante preocupación. Una, porque los contenidos que se... y de hecho lo hemos conversado en el marco de esta misma ley, son súper importantes y relevantes de la cobertura regional, de las problemáticas locales, y este horario no daría mayor trascendencia, ¿no? Más allá de cómo funciona la industria, sabemos que a las 19 horas no hay una audiencia para entregar el producto, en este caso, noticiero regional. Entonces, me gustaría también oficiar al presidente de TVN de Chile para que nos informe cuáles son las disposiciones de cambio de horario para la transmisión de los noticieros regionales de red TVN de Chile. Muchas gracias. Y también para darle tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras de esos espacios locales. Solicito el acuerdo de la comisión, si es de todos los centros aprovechando la inquietud. ¿Pero prefiero diputados? ¿Lo hacemos general? ¿Con énfasis? Para todos los centros regionales. Por favor, gracias. ¿Me parece? Eso también acordado. ¿Puntos varios? Ofrezco la palabra en puntos varios. Entonces, pasemos y continuamos con la votación del proyecto. La orden del día tiene por objeto continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica la ley número 19.132 que crea la empresa Televisión Nacional de Chile correspondiente a boletín 14.832.24 con urgencia calificada de suma. Diputado Durán, ¿me querías pedir la palabra? ¿O no? No, ya. Muchas gracias. Entonces, continuemos con la votación. Quedamos en el artículo número 3. Entiendo que... ¿Está parado también esto nuevamente? Sí, con la supresión del inciso 17, si no me equivoco. Y le habíamos ofrecido la palabra al Ejecutivo. Claudia, si nos puede ayudar ahí, si es que hay alguna indicación nueva. O bien le pasamos la palabra al Ejecutivo para que... Nos indique por qué hizo la supresión. Claro, porque nosotros habíamos... Recuerdo la sesión pasada, había pedido que se declare la inadmisibilidad de las dos indicaciones, tanto la 17 como la 18, y fue declarada la admisibilidad y se votó y quedaron admisibles, por lo cual hay que proceder a votarla y el Ejecutivo no ha explicado eso, el motivo de la supresión. Diputado Benavente, ¿quería sumar algo? No. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué...? La semana pasada... Sí, sí, sí. De hecho, por eso... Muy bien. Le doy la bienvenida a su secretaria. Muchas gracias por estar acá y acompañarnos el día de hoy y a su equipo. Muchas gracias, diputados, diputadas. Buenos días. Bueno, me refiero al número de la indicación 18, la que proponemos que se suprima el correcto, la frase correcto, funcionamiento. Ahora es 17. Ahora es 17. Perdón, perdón. Puede ser que... Hay muchas subsecretarias que han presentado indicaciones en retir... Hasta noche retiraron indicaciones, por eso memoria manda en el comparado. 17, entonces... Cambiaron los números. Rectificó... Pero se entiende. Muchísimas gracias. Finalmente... Bueno, tenemos dos argumentos para esto, particularmente el primero es que los incisos del artículo 1 de la ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, definen como correcto funcionamiento, como el respeto a la democracia, el medio ambiente, el pluralismo, y optamos esto por consolidarlo en el rebustecimiento que hicimos a los artículos anteriores respecto a la misión pública, de manera mucho más extensa y detallada. También nos parece importante que todos aquellos valores o principios por los que debe velar nuestro canal estatal y público estén contenidos en su propio texto legal, quiere decir, en esta ley, y no referenciarlo a otro cuerpo normativo que de todas formas también tiene la posibilidad de que cambie y eso haga modificar, por cierto, esta frase del correcto funcionamiento. Eso, Presidente. Sí. ¿Te ofrezco la palabra? Diputado Benavente. A ver, lo que está suprimiendo el Ejecutivo es que de una u otra manera TVN esté sujeto al funcionamiento del Consejo Nacional de Televisión. Yo, las explicaciones de la subsecretaria no me quedaron muy claras de por qué, de que al suprimir este inciso, en realidad TVN no quedaría, seguiría bajo la supervisión del Consejo Nacional de Televisión, pero como en el Consejo Nacional de Televisión en la ley propia de dicho consejo se define lo que es correcto funcionamiento, no es necesario decirlo acá, pero aquí lo que dice claramente es que lo que están suprimiendo es que TVN, en el cumplimiento de su función, no estará sujeto al correcto funcionamiento del Consejo Nacional de Televisión. O sea, eso se está suprimiendo. Entonces, aquí, acá, por favor, o sea, veamos lo que se está suprimiendo más allá de las explicaciones. Ya tuvimos en la sesión anterior una explicación que no tenían. O sea, cuando trataron de justificar de que lo que modificaban sí estaba dentro de las ideas matrices, se fueron por la decimonovena derivada y aquí ahora resulta que están explicando algo distinto a lo que se suprime. Entonces, la verdad que es que... Gracias, diputado. Refresco la palabra al Ejecutivo, Matías. Sí, muchas gracias, presidente. Para estos efectos, en ningún caso supone la no sujeción por parte del Canal Televisión Nacional a las normas del Consejo Nacional de Televisión. Para estos efectos, correcto funcionamiento, y tal como lo dice el artículo primero de la ley que regula el CNTV, tiene una definición súper concreta a lo que está refiriendo. Cuando dice correcto funcionamiento, son aquellos valores que tienen que ver con el pluralismo, la democracia, todos los cuales nosotros recogemos, los incorporamos en el artículo segundo, que es el que regula la misión pública, por las razones que esgrimía la subsecretaria, y a su vez, porque una remisión a otro cuerpo normativo, nos parece, creemos que Televisión Nacional de Chile en su propia ley orgánica debe consagrar aquellos valores. No es que en ningún caso se esté, para todos los efectos, diputado, por su intermedio, presidente, correcto funcionamiento tiene una significancia particular, y es respecto de lo cual nosotros queremos relegar en la propia ley de Televisión Nacional de Chile, y consolidar en el artículo segundo. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Durán. Sí, diputado Durán, y luego al diputado Benalde. Presidente, o sea, me cuesta comprender la explicación, pero lo que logro deducir de lo que señala acá el Ejecutivo, es que efectivamente lo que buscan es que TVN va a determinar lo que es correcto en lo que no es correcto en lo que es público en lo que no es público, y los demás no van a tener el pito que tocar. Entonces, de acuerdo a este proyecto, nos vienen a pedir dinero, mucho dinero, para TVN, un canal que tiene pérdidas, que no hace buena gestión, y que además se van a mandar solos, y que van a definir entre el COSOC, que sabemos que está muy politizado, lo que es bueno, lo que no es bueno, y finalmente tampoco van a rendir cuáles son los sueldos de las personas que trabajan en el canal. Entonces, finalmente estamos financiando una república independiente. Entonces, no me queda claro cuál es el objetivo real de esto, o transparentemos lo que quieren. Quieren plata y hacer lo que se les dé la gana, y que nadie los pueda controlar ni fiscalizar, ni siquiera la Cámara de Diputados, saber los sueldos que se están pagando, o por qué se producen esas millonarias pérdidas. Eso es lo que yo pediría, que transparentemos la discusión hacia la ciudadanía. Gracias, Presidente. Diputado Benavente. Presidente, a ver, acá al final de cuentas, de acuerdo a la explicación del asesor, es que ellos suprimen el deber, porque están suprimiendo un deber de TVN. ¿Por qué un deber? Porque dice, el artículo dice, deberá sujetarse. Quieren sacar a TVN de la obligación de sujetarse a los criterios del Consejo Nacional de Televisión, porque coincidirían los objetivos, y con eso bastaría. La verdad es que a mí me parece, yo prefiero que lo votemos rápido, porque mientras más se explica por parte del Ejecutivo esto, se enreda más todavía. Muchas gracias. Gracias, al diputado Durán, luego el Ejecutivo, y votamos. Gracias, Presidente. Yo lamento que se diga esto, que estoy escuchando también que votemos rápido, que le demos agilidad. Resulta, Presidente, que la ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, en su artículo 1, que es lo que se pretende de alguna forma eliminar de este proyecto, dice que este Consejo es una institución autónoma, y es de rango constitucional, y que está, cuya misión es velar por el correcto funcionamiento de todos los servicios de televisión que operan o operen a futuro en el territorio nacional. Entonces, sacar a TVN, más encima que estamos siempre formulando que la misión pública, la importancia, que cumple objetivos más allá que cualquier otra empresa de televisión, y sacarla precisamente de lo que es el Consejo Nacional de Televisión, que tiene rango constitucional, parece de todas formas fuera de lugar. Precisamente TVN debiera estar amparada y resguardada por el Consejo Nacional de Televisión, que tiene rango constitucional. Por eso nos parece, en mi opinión, coincidir con el diputado Benamente, para que no demos paso a esta indicación propuesta por el Ejecutivo. Gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Subsecretaria? Sí. Solamente aclarar, y efectivamente agradezco la preocupación que han manifestado los parlamentarios. Evidentemente hemos estado, además, acá con el presidente del directorio del CNTV. Evidentemente TVN no saldría de la supervigilancia que tiene el Consejo Nacional de Televisión de todos los canales, sean públicos o privados de nuestro país. Eso no es lo que estamos haciendo, no es el espíritu, ni es lo que dice en particular la indicación. Solamente, de manera formal, en la indicación, a propósito de que el correcto funcionamiento se define como el respeto de la democracia, al medio ambiente, el pluralismo, nosotros estamos optando como Ejecutivo en la consolidación que ya se aprobó y se declaró admisible del robustecimiento que hicimos y la especificidad que le dimos a la misión pública en este proyecto. Es solamente eso, dejar claro que en ningún caso el CNTV va a dejar de tener una supervigilancia como lo tiene con todos los canales de televisión en nuestro país. Sí, muchas gracias, subsecretaria. Yo quiero hacer la pregunta al revés, subsecretaria, y también a los asesores, que lo hemos conversado, yo he conversado con ustedes a este punto. Lo pongo al revés. ¿Cuál es el problema que quiere este artículo acá? Nada, ¿no? ¿Cuál es el problema que quiere el artículo acá? Sí, es eso, solamente la formalidad. Ok, o sea, no... Cambia el mensaje. Ok. ¿Se nos dice que quiere retirarlo, entonces? No, retirarlo, porque tiene que ser con la firma del Presidente de la República. Entonces, no sé si hay más palabras del diputado Durán. Presidente, por su intermedio, preguntar a la Secretaría si esta norma sería de carácter constitucional, como señalaba mi colega Durán. ¿Esta norma o este articulado o indicación estaría siendo inconstitucional? ¿Y si podríamos pedir reserva de constitucionalidad o declararla inconstitucional? Eso lo puede hacer después de la votación, dado que votamos la admisibilidad. Recuerde que ya votamos la admisibilidad. Eso ya se solicitó y se votó admisible. Por lo tanto, el ejercicio que veníamos haciendo la semana anterior era que votábamos, después del diputado Benavente, usted puede pedir efectivamente la reserva constitucional. Diputada Pérez. Una vez que se aprobó. Presidente, yo le pediría que, por favor, entráramos en votación. Creo que ha quedado lo suficientemente claro. De hecho, justamente por lo que ha leído el diputado Durán, la ley 18.838 de CNTV aplica con carácter general. Por tanto, independientemente de la exclusión, que es una exclusión de forma que se hace para buscar coherencia normativa en esta ley, evidentemente todos los canales van a continuar sujetos a las normas de CNTV. Por lo tanto, todas las preocupaciones, que espero sea sincera, se han expresado en esta comisión, no tienen asidero, producto de lo que ha explicado ya en dos o tres oportunidades el Ejecutivo. Entonces, Presidente, le pediría, por favor, que procediéramos a la votación y que en general tuviéramos una discusión un poco más ágil. Gracias, Presidente. En votación. Hacemos caso inmediatamente. Diputado Benavente. En contra. Diputado Bernales. En contra. Diputado Castillo. ¿Del Ejecutivo? De la indicación del Ejecutivo, por favor. Diputado Conta. Diputado Delgado. Diputado Durán. En contra, por supuesto. Jorge, primero. Ah, disculpe, colega. Porque usted es Salinas y el diputado Jorge Espinoza, así que primero va el diputado Jorge. O, desciendo la instrucción de mi colega, en contra. Diputado Eduardo Durán. En contra, presidente. Diputada Catalina Pérez. A favor. Diputado Guillermo Ramírez. Diputada Daniela Serrano. A favor. Diputado Sebastián Videla. A favor. A favor. Empate, presidente. Rechazada la indicación. Cinco votos a favor. Cinco votos en contra. No requiere, entonces, solicitar nada al diputado. No, está rechazada. Sí, se lo había pedido en la sesión pasada. Y de la 18 también pidió inconstitucional e inadmisibilidad, diputado. Sí. Entonces, vamos a la indicación número 18 de las diputadas Castillo y Serrano. Cambia la palabra objetividad por veracidad. Sí. Sí. Muy breve para Agiliza, como dice nuestra compañera Catalina. En realidad es un concepto, o sea, un cambio conceptual entendiendo que la objetividad dentro del marco académico principalmente ya ha sido bastante superado y está obsoleto ya en la formación periodística. Se habla más de la veracidad en tanto se requiere, por ejemplo, desarrollar los hechos como han sucedido. ¿Ya? La objetividad, principalmente la objetividad no es objetiva, ¿no? Entonces, al respecto creemos que es necesario cambiar ese concepto desde la academia y además en beneficio también de lo que se ha planteado respecto de la lucha contra la desinformación de la emisión pública de Televisión Nacional. Y creo que ese concepto se adecua un poquito más a lo que hoy día se está desarrollando también a nivel de cómo se instruyen y se forman nuevos periodistas y personas relacionadas a las comunicaciones. Solamente es un cambio conceptual que, de fondo, no viene a marcar mayor complejidad al articulado, presidente. Muchas gracias. Entonces, ¿en votación? Está ya solicitada. La sección pasada la pedimos y la perdió. Diputado Durán. Ambos diputados Durán. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la explicación de la diputada, puesto que la objetividad no implica veracidad. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ya? Sí, pero tú desde tu posición eres objetiva. Yo desde mi posición también soy objetivo, ¿ya? Lo que no implica que estemos de acuerdo, ¿ya? Y que una de las dos posiciones sean veraces. Por lo tanto, yo solicito que se mantenga. Me parece que la objetividad es fundamental, sobre todo también en la labor periodística. Sí. Vamos, da uno a uno. Diputado Durán. Presidente, por su intermedio, preguntar a la Secretaría, ¿qué palabra textual se cambia? ¿Por qué otra palabra textual? A la Secretaría, por su intermedio, Presidente. Diputado Durán, quedaría la palabra... Hoy día dice, el pluralismo y la objetividad deberán manifestarse en toda su programación. Está hablando de TVN y la diputada Castillo y Serrano proponen que quede el pluralismo y la veracidad deberán manifestarse en toda su programación. Muy especialmente en los noticieros y programas de análisis o debate político. Eso es, diputado... Sí, diputado Benavente y diputada Serrano. Y luego votamos. Muchas gracias. Bueno, Presidente, hay un principio máximo de interpretación de la ley que las palabras de la ley se entienden en su sentido natural y obvio, según el uso general de esas mismas palabras. Y el uso general, ¿dónde se determina? Diccionario de la RAE. Claramente, veracidad y objetividad no tienen, no son lo mismo. No son lo mismo. Entonces, a mí me gustaría que las emocionantes nos explicaran en qué tienen pensado, qué organismos va a determinar si una información es veraz o no, antes de difundirla. Nada más. ¿Será el mismo que determinó, por ejemplo, que decían que en Plaza Baquedano hay una estación de tortura, ese será el mismo? No sé. Pero que nos digan... Diputada Serrano. Ya, lo primero es que no voy a tolerar algunas provocaciones a propósito de lo que acaba de decir el diputado Benavente por su intermedio presidente, sino que me voy a referir más bien a lo que decía el diputado Durán, porque el diputado Durán, yo creo que es el más razonable. ¿Puedo decirlo, no? ¿No? Ya, entonces, ¿cómo se lo digo? Eduardo, por su nombre. Eduardo Durán. Eduardo y... Eduardo Durán. ¿O sería objetivo? Sería objetivo. Decidente, póngale el debate al debate. De hecho, sería objetivo. Sería objetivo. Y con el mismo razonamiento, y con el mismo razonamiento, claro, y no sería veras. Entonces, lo que nosotros estamos propiciando, lo que nosotros estamos propiciando a través de esta indicación, por ejemplo, que lo veras sea que yo le diga por su nombre completo y más que mi interpretación objetiva. Entonces, por eso yo creo que esta indicación es mucho más contundente. Muchas diputados, 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 diputados. No, diputados, ¿sabe qué? Es que lo que pasa, les pido, por favor... Yo estoy otorgando la palabra, entonces, por favor, diputados Benavente, para que podamos votar. Yo sé que es un proyecto que ha generado polémica y diferencia, pero les pido también que en margen de esta discusión, seamos tolerantes, nos podamos escuchar, ¿no? Nos podamos escuchar, que cada uno solicite la palabra, que no interrumpa a los colegas y que tengamos, ojalá, la palabra una vez cada uno a lo más, para poder votar este proyecto de ley. ¿Ya? Entonces, diputada Castillo, le doy la palabra y votamos, por favor. Yo creo que todos tenemos que ver. Sí, esto... Lo primero es que hay un trabajo serio respecto de cómo se plantea una indicación también. Acá no creo que sea maduro, incluso, de, no sé, denostar una situación, en este caso conceptual, que también se basa en la academia y se basa en cómo se han realizado diversos estudios sobre la desinformación y sobre derecho a la comunicación. Entonces, creo que este pimponeo como absurdo, incluso infantil, ni siquiera infantil, porque yo respeto mucho a los niños y las niñas, y a veces el adultocentrismo no hace ver que los niños son no aptos para una discusión de estas características. Entonces, creo que sí tenemos que poner en el fondo que se está tramitando algo que tiene que ver con un concepto que hoy día se adecua a cómo se está tratando la temática de las comunicaciones y cómo funciona también la formación de profesionales ad hoc a la comunicación. Entonces, yo le quería poner un poquito de esa intervención, porque ni siquiera voy a, la compañera aquí, Daniela, ha hablado bastante bien la defensa y ejemplificó bien la defensa del concepto, pero pongámosle un poquito de altura también a la discusión, yo no sé cuál es la idea de venir a lesear a las ocho y media de la mañana con dos palabras, o sea, creo que es absurdo el presidente, de verdad. Y se lo digo de verdad porque somos profesionales la mayoría o todos y todos queremos avanzar y somos diputados de la República, entonces aburre un poquito la discusión de estas características. Yo de verdad no estoy dispuesta a seguir trabajando así tan temprano o de tan tarde, sino que no es la forma nomás de cómo se está tramitando. Diputado Durán, el Ejecutivo, votamos por favor, por favor, por favor, sí. Sí, presidente, por su intermedio, no es primera vez que la colega que me antecedió, cuando no está de acuerdo con la palabra de otro parlamentario, la descalifica, dice que son inmaduras, que son infantiles, que según ella la superioridad moral de la colega es superior a todas las demás y que ella es seria, que las demás palabras de los otros colegas no son serias. Entonces, por favor, presidente, en ese contexto le pido que llame al orden, porque si bien no estamos de acuerdo en algo, pero no por eso vamos a estar descalificando de esa manera a los colegas que piensan distintos a... Sí, gracias, diputado. Recojo el punto, pero lo recojo para todos. Entonces, se lo pido también a usted y les pido a todos que no hagan caricaturas del proyecto, porque provocan efectivamente también a los colegas. Entonces, les pido que sea este comportamiento que usted pide, sea para todos quienes estamos en esta comisión. Le doy la palabra al Ejecutivo y en votación. Sí, muchas gracias, presidente. Nosotros como Ejecutivo estamos muy de acuerdo con la indicación presentada por ambas diputadas. Efectivamente, el concepto de objetividad ha ido perdiendo espacio en el avance en cómo se entiende la garantía de la comunicación, porque la veracidad sí es posible de lograr a través de la ética periodística y a través del reporteo muy, muy ligado a la rigurosidad. Así que estamos completamente de acuerdo porque se pone en el estándar de lo que estamos hablando en comunicación en todo el mundo. Presidente, el problema de la veracidad es que, aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, pero si me da un minuto lo explico, es que no asegura que lo que se diga sea efectivamente verdad. La palabra objetividad significa que lo que se tiene que transmitir es cómo las cosas son. De hecho, objetividad viene de objeto, de cómo es el objeto, que es distinto la subjetividad, que es el sujeto, cómo lo percibe el sujeto. Una cosa es cómo uno percibe las cosas y otra cómo las cosas son. La objetividad es hacer un esfuerzo por plantear las cosas como son. En cambio, la veracidad, uno puede alegar que esta es mi verdad o tu verdad. Por lo tanto, cuando uno cambia la palabra objetividad por veracidad, justamente lo que está haciendo es garantizar de que no se va a hacer un esfuerzo por describir las cosas como son, sino simplemente describirlas como yo las percibo. Entonces, al final, con la palabra veracidad, se puede finalmente tener un canal de televisión en que el periodista se excuse diciendo, bueno, esta es mi verdad, aunque no sea objetivo, aunque no haga un esfuerzo por entender las cosas como son, esta es mi verdad y por lo tanto cumplo con el requisito de veracidad. Nosotros lo que queremos, creo yo, es un canal público que se esfuerce por mostrar las cosas como son y no como subjetivamente alguien las pueda percibir desde su ideología o desde su religión o desde su pensamiento político, sino que como es un canal pluralista, lo que queremos es que las cosas se transmitan tal como son. Y por eso la palabra objetividad asegura mejor lo que yo creo que en esta mesa todos queremos, que el canal no se instrumentalice, que el periodista no se pueda escudar simplemente en su ideología, sino que haga un esfuerzo por transmitir las cosas como son. Y eso es la objetividad, Presidente, no necesariamente la veracidad. Gracias. Muchas gracias, Diputado. En votación. Vamos a votar la indicación, entonces. ¿Diputado Benavente? En contra. ¿Diputado Bernales? A favor. ¿Diputado Castillo? Sí, Presidenta, voy a votar a favor de nuestra indicación y para solamente señalar e indicar finalmente que para llegar a la veracidad existen diversos mecanismos, fuentes, contrastes de diversas situaciones y también la ética profesional en el marco del ejercicio de la profesión, principalmente la comunicación. Gracias, Diputada. ¿Diputada Concha? Voy a votar en contra. El Diputado Ramírez me ha terminado de convencer de esta... Gracias, Diputada. ¿Diputada Delgado? A favor. ¿Diputado Jorge Durán? Presidente, voy a votar en contra, argumentando porque nunca más quiero que vuelva a pasar que un parlamentario se atreva a mentirle al país, así como lo hizo la ex diputada y hoy ministra Vallejos, en la cual señaló que había un centro de torturas, y eso le hace un daño gravísimo a la verdad, a la integridad del país y a los medios de comunicación. Gracias, Diputado. ¿Diputado Eduardo Durán? En contra. ¿Diputada Catalina Pérez? ¿Diputado Guillermo Ramírez? Presidente, una de las parlamentarias que me antecedió y explicó su voto confía en la ética periodística. Obviamente que los periodistas que cumplen con la ética periodística dan lo mismo si aquí dice objetividad o veracidad, porque se van a regir por la ética periodística. La norma está pensada para aquellos que no se rigen por la ética periodística, y sería ingenuo pensar que no existen esos periodistas. Es justamente pensando en ellos que se tiene que exigir objetividad. Por lo tanto, creo que aquí no se dio ningún buen argumento para cambiar estas dos palabras y, por lo tanto, voto en contra. Su voto, entonces, en contra. Gracias, Diputado. ¿Diputada Serrano? A favor, secretario. Gracias, Diputado Videla. A favor. Seis votos a favor. Cinco votos en contra. Aprobado, presidente. Vamos a la indicación 19, entonces, la siguiente página del comparado, que reemplaza en el inciso tercero del artículo tercero la expresión cada cinco años por la expresión de manera anual. ¿Puede leer, secretaria, el texto como queda por el último inciso? Quedaría de la siguiente manera reciente. Sin perjuicio a lo anterior, la empresa desarrollará un instrumento de planificación denominado compromiso para el cumplimiento de la misión pública que contendrá las orientaciones de programación para su señal principal, sus señales adicionales y sus filiales. El documento deberá ser aprobado por el directorio en sesión especialmente convocada al efecto y será revisado de manera anual. Así que, Aria. Sí, el efecto de la palabra es el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Bueno, actualmente la ley vigente de Televisión Nacional de Chile contempla este instrumento denominado compromiso para el cumplimiento de la misión pública que tiene que elaborarse y aprobarse por el directorio cada cinco años. Nosotros en un artículo ulterior, digamos el artículo 37, lo que hacemos es determinar los requisitos copulativos que se tienen que verificar para efectos de que haya financiamiento público, que hayan contabilidades separadas y que se someta, digamos, estrictamente, se consignen la misión pública. Entonces, dado el dinamismo y la flexibilidad que requiere el canal, es que es conveniente que aquel compromiso para el cumplimiento de la misión pública se haga no de cinco años, sino que de manera anual. De esa manera, se pueden ir incorporando los elementos, las acciones, las actividades que quiera desarrollar el canal de manera más permanente e ir renovándose año a año. Y no tenga que ser cada cinco años. De esa manera, nos priva de la flexibilidad que requeriría el canal para aquello. Muchas gracias. Diputado. Presidente, bueno, como venimos señalando en todas las sesiones anteriores, el cumplimiento de la misión pública no está dentro de la debida matriz del proyecto y, por tanto, solicito que se declare la inadmisibilidad de esta indicación, toda vez que se aparta de la debida matriz. Ok. Entonces, ¿votemos la admisibilidad? Claudia, por favor, le doy la palabra y votamos aquí la admisibilidad. Presidente, yo considero que es admisible por cuanto está simplemente cambiando a lo que ya está en la ley y que cambia de manera cinco años anual, pero no tiene que ver, en mi opinión, con los fines, sino que precisamente tiene que ver con una planificación que va a entregar TVN, que me da la... que tengo la... opino que tiene que ver más bien con la gobernanza que con la... que con la admisión de... que fue lo que yo esgrimí la sesión pasada, que respecto de la admisión eran inadmisibles. Me parece que esta no, diputado. Pero la votamos, no hay problema. ¿En votación, entonces, la admisibilidad, diputado Benavente? En votación, la admisibilidad. Quienes votan a favor la declaran admisible, ¿no? Votan con usted. ¿Usted la declara admisible? Admisible. Espérame, déme un segundo, que me está escribiendo la presidenta también, por favor. ¿Y él la declara inadmisible? No. Ya, entonces, ¿quién es...? Perdón, presidente. A favor, ¿quién es de declarar la admisibilidad? A favor. Votan con el presidente por la admisibilidad, ¿quiénes votan a favor? Diputado Benavente. En votación. Diputado Bernales. A favor. Diputada Castillo. Diputada Concha. Diputada Delgado. Diputado Jorge Durán. En contra. Diputado Eduardo Durán. La consulta, yo quiero que pueda hacer una consulta, es si esta indicación mejora los términos de control de Televisión Nacional, a mi juicio. Sí, pero votemos la admisibilidad y después aclaramos la pregunta. Abstención. Diputada Pérez. Diputado Ramírez. Diputada Serrano. Diputado Videla. Admisible, presidente. Seis votos a favor. Cuatro votos en contra. Una abstención. Diputado Durán. Ahora sí se puede hacer la pregunta que estaba haciendo. Esa es mi consulta y me gustaría preguntarle al Ejecutivo, como también si hay alguna opinión en contra de esto, si esto no le otorga mayor nivel de control a la estación de Televisión Estatal. ¿Sí? Sí, presidente, por su intermedio, diputado. Lo único que hace este compromiso, este instrumento denominado compromiso para el cumplimiento de la misión pública, es algo que ya contempla la ley actual desde el año 2018, que se realiza, debe realizarlo y aprobarlo por parte del directorio cada cinco años. Lo único que está haciendo es que se haga de manera más periódica, de cinco a un año. En ningún caso tiene que ver con los mecanismos de control que se tienen respecto del canal público o su quehacer. Tiene que ver con una mayor flexibilidad para efectos de poder ir modificando, dado que se circunscribe en una industria que es altamente competitiva. Es para darle dinamismo a la industria. Eso es. No está relacionado con los mecanismos de control respecto al actuar del canal. Yo sugiero que votemos esta indicación, ¿cierto?, que cambia cada cinco años de manera anual. Por lo tanto, la próxima indicación del Ejecutivo, para hacer coherente el texto, ¿cierto?, lo que hace es que suprime la expresión anualmente, ¿no? Sí. Y, además, nosotros estamos pidiendo una indicación de las diputadas Delgado, Videla y Bernales, que lo que solicita es justamente que la Televisión Nacional de Chile deberá exponer ante el Senado. Nosotros agregamos y la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la realización y avance de este compromiso que acabamos de hablar, para hacer como coherente todo o votar el paquete completo. ¿Les parece? Si quieren, le podemos votar uno. No hay problema. ¿Se votan todos juntos, los tres? ¿O a alguien no le parece que tengan que venir a la Cámara de Diputados? También puede ser. Diputado Benavente. A mí me parece razonable la indicación. Lo que pasa es que la indicación, sigo insistiendo, va contra las ideas matrices del proyecto. Si las ideas matrices del proyecto contemplaran también, tal como señaló el Ejecutivo, que esto es para el cumplimiento de la misión pública, por tanto. La misión pública no está dentro de las ideas matrices de este proyecto. Pero la indicación me parece razonable. Me parece razonable que en vez de que cada cinco años tenga que exponer cómo va la gestión de TVNC anualmente, y también no solo ante el Senado, sino que también ante la Cámara de Diputados. De tal manera que, bueno, yo, pero siendo consecuente, considerando que esta indicación es intrínsecamente inconstitucional, me voy a abstener. Diputado, ¿puede hacerle una consulta? Sí. ¿Usted va a hacer reserva de constitucionalidad porque ahora hay una modificación legal que todas las reservas tengo que informarlas en el informe? Sí. Ya. Entonces, cada vez yo le... ¿Usted las va a hacer en general por todas las... cuando vote la INA en ICI-DIA? No, como la de... Ya. Perfecto. Ya. Perfecto. Sí, diputada Pérez. ¿Usted propone que votemos en conjunto la 19, la 20 y la 21? Estoy muy de acuerdo con usted, presidente. Sí. ¿Lo intentamos entonces, presidente? Por separado, yo... Ah, tiene que haber unanimidad para votar todo. Sí. Lo intentamos, entonces... Entonces, votemos la 19. Ya. Entonces, vamos a votar para cambiar cinco años por de manera anual. Diputado Benavente. Abstención, de veras. Diputado Bernales. A favor. Diputado Castillo. A favor. Diputada Concha. Secretaria, pese a que yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Benavente y creo que no es admisible, pero en vista de que sí se va a aprobar esta indicación, yo la voy a aprobar. Gracias, diputada Concha. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. En contra. Diputado Eduardo Durán. Sin perjuicio de lo que también explicó el diputado Benavente, a mí me parece bueno que el instrumento que se somete a votación tenga una revisión de un año en vez de cinco años. Por lo tanto, voy a votarlo, a favor. Gracias, diputado. Diputada Pérez. Diputado Ramírez. Diputada Serrano. A favor. Diputado Videla. A favor. Ocho votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Aprobada, presidente. Ok. Vamos a la indicación, entonces. Veinte. Lo mismo, diputado. ¿Les parece la misma votación para el número veinte? No, usted va a votar distinto. Ok, el ejecutivo. Muy sencillo. La veinte. La veinte. Anualmente. Anualmente, claro. Estamos suprimiendo la expresión, presidente, de anualmente para la cuenta pública ante el Senado para consagrar luego en el artículo 36, aumentando de una a dos veces al año esta cuenta pública ante el Senado en los meses de abril y de octubre. Ok. Desde una cuenta pública, dos cuentas públicas. Así es. ¿En votación? La votación. Diputado Benavente. Diputado Bernales. A favor. Diputada Castillo. Diputada Concha. Con el mismo argumento anterior, a favor. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. En contra. Diputado Eduardo Durán. A favor. Diputada Catalina Pérez. A favor. Diputado Guillermo Ramírez. A abstención. Diputada Daniela Serrano. A favor. Diputado Videla. A favor. Ocho votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, Presidente. Sí, diputado Durán, dígame. Presidente, como ya terminó la votación, el espíritu de esta indicación que acabamos de aprobar, ¿cuál sería objetivo para que quede la historia de la ley a través de la Comisión? ¿El objetivo real que ustedes perciben con esta indicación, cuál sería? O sea, no sé muy bien cómo interpretar la pregunta del objetivo real, pero finalmente es seguir otorgando más rendiciones y más posibilidades de intercambio respecto a cómo va trabajando el canal público y estatal durante el año ante el Congreso Nacional, en este caso, en el Senado de Chile. Sí, muchas gracias. Pasamos a la siguiente indicación, Claudia, por favor. Yo no, entonces, que es para agregar Cámara de Diputadas y Diputados a la... sobre la... después de la expresión Senado... Y la... o sea, para exponer ante el Senado en la Cámara de Diputados y Diputados sobre la realización y avance del compromiso para el cumplimiento de la misión pública. Sí, el diputado Benavent te va a reclamar la admisibilidad. Presidenta, el mismo argumento de siempre, esta es... indicaciones inadmisibles, creo yo, porque se aparta de las ideas matrices del proyecto y además, además, esta indicación requiere iniciativa exclusiva del Ejecutivo, del Presidente. Y no es... es una indicación, es una moción parlamentaria. Y esto, así lo dice el artículo 65, número 2, que señala, corresponderá a sí mismo al Presidente de la República en la iniciativa exclusiva para, número 2, crean no servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado. De tal manera que esta indicación es a mi juicio y no es que yo venga a lesear, me gusta levantarme temprano para venir a lesear a esta hora, de repente también vengo a decir alguna cosa coherente, creo que es totalmente inadmisible. La inadmisibilidad. No, la 21, la 21, que es de la... y la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, Diputados Bernales, para ordenar un poquito, la 21 va a reclamar la inadmisibilidad de la 21, que es la Cámara de Diputados y Diputados, es agregar... Entonces, nuevamente, votamos la admisibilidad. ¿Va a reclamar de la admisibilidad que hace el Presidente? No, 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 ya, ya, eso ya dijimos que va a ir más. ¿Votamos la indicación? Ya, 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 lo dejamos en la cárcel. ¿Y la próxima, entonces, la que va a... ya argumentó y votamos la admisibilidad? ¿Ah? ¿De la Cámara no la declaró? No. No, esa no. No, pidió... No, lo que hizo es no votar. ¿Por la misma votación? No, no. ¿En terapia, el Presidente que te ha dado? ¿La puedo pedir? Sí. Mi pregunta es, si la 21 la declara inadmisible o no. Yo tengo entendido que no, porque no lo hemos votado. No. En el paquete anterior lo votamos. Sí, le da la palabra a Claudia. Claudia. El diputado Benavente pidió la inadmisibilidad, pero no pidió que la votáramos, se quedó con lo que dijo el Presidente, que la declaró admisible, eso es. Entonces, por eso vamos a proceder a votar de inmediato la indicación. Eso es. Muchas gracias por la explicación, Secretaria. Me imagino porque se trata de la Cámara solamente. Sí, en votación, entonces. Claudia. Sí. Diputado Durán. Mire, por favor, para que votemos. Sí, Presidente, sobre la indicación que acabamos de votar... Va a terminar antes la acusación constitucional. Sí, Presidente, para... Sobre la indicación que acabamos de votar, también solicitar la declaración de constitucionalidad... La reserva. La reserva de constitucionalidad, respecto que esto implicaría gasto público y también sería atribución exclusiva del Presidente de la República. Pero, ¿cuál? Perdón, ¿cuál? La de hacer rendiciones dos veces al año. Implica gasto público, la última que hicimos. Anualmente. Sí. De ahí no llegamos a los dos. Sí, implica gasto público. La rendición. Ya, ¿dónde son? La 20, por favor. Sí, en votación, entonces, la 21. Sí, Presidente, si puedo tomar la palabra antes de la votación. Subsecretario. Escúsenme, parlamentario. Sí, particularmente entendemos, el Ejecutivo entiende el interés y el sentido de la rendición de cuentas también a la Cámara de Diputados, más no. Tengo que dejar de hacer el punto referido a cómo funciona el Congreso Nacional en Chile. La bicameralidad tiene una justificación, que son los criterios de especialización. Nosotros ya estamos aumentando para el canal público y estatal la rendición de cuentas. Lo acabamos de aprobar de una a dos veces en el Senado de la República. Entonces, nosotros, al menos como Ejecutivo, mantenemos la posición de que debería ser la rendición de cuentas en el Senado de la República. En votación. Diputado Benavente. Diputado Bernal. A favor. Diputada Castillo. A favor. Diputada Concha. ¿Perdón? Ya. Ya. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. En contra. Diputado Eduardo Durán. A favor. Diputada Catalina Pérez. En contra. Diputado Guillermo Ramírez. Atención. Diputada Daniela Serrano. Atención. Diputado Sebastián Videla. A favor. Diputada Concha. A favor. Gracias. Aprobada, presidente. Seis votos a favor, dos votos en contra, tres abstenciones. Muchas gracias. Vamos a la indicación 22, entonces. Aquí está ya el diputado Benavente, ha argumentado por qué es inadmisible la 22. Entonces, votemos la, votemos la admisibilidad, dado los argumentos que se han esgrimido ya al lado, no sé. Y más el pronunciamiento de la secretaría ante la votación. Yo, presidente, igual comparto el criterio del diputado Benavente porque se refiere, perdón, a la misión pública de Televisión Nacional. Y así como lo dije en la sesión pasada, este proyecto, en mi opinión, tiene que ver con la gobernanza y con la parte económica de TN y no con la misión pública. ¿Votamos entonces la...? La admisibilidad. Y excede la idea matriz del... Ah, y porque le da atribuciones... Sí, también coincido con eso, diputado Bernal. Vamos entonces a tomar ahora los que voten. Por la admisibilidad votan a favor con el presidente. Diputado Benavente. Usted está en contra. ¿Presidente lo ha declarado admisible? Sí, admisible. En contra. Diputado Benavente, perdón, Bernal. A favor. Diputada Castillo. A favor, presidenta, entendiendo también lo que usted ha señalado y la exclusividad que tiene el presidente respecto de este tipo de indicaciones. Creemos que es necesario contar con un organismo como el que hemos planteado. Así que, de caerse o de no ser admisible, esperamos que el Ejecutivo también pueda hacer los oficios para que exista una integral de género en Televisión Nacional. Sí, en el Ejecutivo. Entonces, vota a favor entonces la indicación. Diputada Concha. En contra, porque creo, finalmente lo que se menciona, creemos que debemos ser lo más apegados a nuestro reglamento y lo que además nos permite hacer muy bien nuestra función y creo también en la opinión objetiva y profesional de la secretaria. Gracias. Gracias. Diputada Delgado. Diputado Jorge Durán. Diputado Eduardo Durán. Comporto la opinión del diputado Benavente. A todas luces estas indicaciones inconstitucionales. Diputada Catalina Pérez. A favor. Diputado Guillermo Ramírez. Diputada Daniela Serrano. El TVN tiene un cuerpo de editores. Yo creo que también es importante poder entenderlo porque de acá del cuerpo de editores yo creo que si incluso podemos avanzar en la idea de una admisibilidad se podría encontrar una mejor redacción para asignarle a una de las personas de este cuerpo de editores que esté a cargo de la transversalización de género. Y esto no como solo como parte de alguna pelea ideológica o algo por el estilo donde muchas veces tenemos esa discusión. Yo quiero poner un caso puntual que vimos en esta comisión y con esto doy la votación secretaria que fue el caso Ámbar. De hecho nosotros tuvimos distintas sesiones en esta comisión. Citamos a TVN, citamos a CNTV a propósito de cómo se fiscalizaban los contenidos de TVN y la respuesta fue como bueno, principalmente nosotros y nosotras no tenemos un mayor control sobre los editores. Y yo creo que ahí principalmente tenemos una oportunidad para hablar justamente de un enfoque de género, de derechos humanos, de la protección de niños, niñas y adolescentes. Por eso lo declaro admisible. Gracias, diputada Serrano. Diputado Viguela. Se rechazó. Inadmisible la indicación... Ah, no. Perdón. Cinco votos a favor, seis votos en contra. Es inadmisible la indicación 22, por lo tanto no se vota. Vamos entonces ahora al artículo cuarto. El proyecto en la página 8 de este nuevo comparado, que el nuevo comparado dice abajo 8 del 10, con ese estamos trabajando. El proyecto original propone, mantiene los siete miembros en la administración de la empresa y hay una indicación del ejecutivo para cambiar el guarismo 7 por 9. Esa sería la primera indicación. ¿Puedo hacer la lectura del artículo como queda? Es breve. ¿Cómo queda según la indicación del ejecutivo o de las diputadas Delgado, Benavente, Bernal y Videla? La diferencia entre Delgado y diputado Bernal y Videla es que pide el ejecutivo, se refiere a que un director o directora de libre designación y remoción, y ustedes ponen un director o directora de libre designación, por parte del... no agregan remoción. La indicación del ejecutivo, de una u otra manera, consta de dos partes. Primero, aumentar el número de directores, y después el cambio a la letra A. ¿No es cierto? Entonces, no sé si lo vamos a votar por separado. Yo creo que deberíamos votar primero el número. Sí, por eso estoy... Sí, y me gustaría también hacer una pregunta al ejecutivo en ese sentido, pero... Sí, pero avancemos, mire, avancemos primero con el número de miembros, y usted tiene una pregunta sobre el... Sí, me gustaría saber, gracias, presidente, perdón, si el ejecutivo sí tiene, de una u otra manera, una estimación del monto que implica en el presupuesto TV en este cambio de directores, porque obviamente de siete a nueve hay un gasto extra, digamos, y si tienen ese monto más o menos calculado o estimado, ¿qué implica eso? Gracias, presidente. Sí, ofrezco la palabra. Sí, yo solamente para explicar la fundamentación del ejecutivo, particularmente en el aumento de siete a nueve miembros del directorio, con la otorgación del derecho a voto al representante de los trabajadores, que es nuestra propuesta, el número resulta par, por eso nosotros estamos proponiendo un integrante más para que no exista sobre representación del presidente del directorio, que en este caso, al resultar par el directorio, tendría el derecho al voto dirimente. Y para responderle la consulta al parlamentario, al diputado Benavente, 800.000 pesos cada mes por directorio, eso es lo que ganan hoy día. ¿Alguna otra consulta? Claro, vamos. Dos. ¿En votación? Vamos a votar entonces el aumento de siete a nueve. Diputado Benavente. Yo en contra, presidente. Diputado Bernales. A favor. Diputado Castillo. Diputado Concha. En contra. Diputado Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. Presidente, voy a comentar mi votación. Bueno, ya que estamos en presencia de un canal que lo único que hace es generar pérdidas, es que todos los años viene a pedir más recursos, que todavía no sabemos cuáles son los sueldos de los trabajadores de TVN, en la cual los recursos debieran ser destinados a seguridad, a salud, a otras prioridades mucho más importantes. Vemos el Ejecutivo que lo único que busca es aumentar la grasa del Estado, generar más gasto innecesario, y por eso voto en contra, presidente. Gracias, diputado. Diputado Eduardo Durán. Diputada Catalina Pérez. Diputado Guillermo Ramírez. La verdad, presidente, es que no se entiende que teniendo TVN un hoyo financiero tan grande se proponga aumentar el número de electores, sin que se entienda tampoco cuál va a ser el aporte para que mejore la situación del canal. Es solo gasto en contra. Gracias, diputado. Diputada Serrano. Gracias, diputada Serrano. Diputado Idela. A favor. Seis votos a favor, cinco votos en contra. Aprobada, presidente, la indicación 23, de 9 a 7 los directores. Ahora, en la letra A, el texto actual dice un director de libre designación y remoción por parte del presidente de la República, cuya unidad garantiza el debido pluralismo en el funcionamiento de la empresa, al que se desempañará como presidente del directorio. El texto del proyecto original reemplaza un director o directora de libre designación y remoción por parte del presidente de la República, cuya unidad de experiencia, formación académica y trayectoria técnica y profesional garantiza el debido pluralismo en el funcionamiento de la empresa conforme al artículo 3 de la ley 19.733 y el artículo 1 de la ley 18.838, el que se desempeñará como presidente del directorio. La indicación del Ejecutivo es copia lo mismo, solo que precisa el inciso sexto, la referencia del inciso sexto del artículo 1 de la ley 18.838. Y la diputada Delgado y diputados Bernal y Videla es la misma indicación del Ejecutivo, solo que eliminan la palabra remoción de tal suerte que este director, su designación queda sujeta al presidente de la República y no se pronuncia sobre su remoción. Esas son las indicaciones que nos correspondería votar ahora. Sí, ofrezco la palabra al Ejecutivo respecto a la indicación y cuál es la modificación que generó. Del inciso sexto, exacto. ¿Por qué la delegada no sea? ¿Es más preciso? ¿Qué dice el inciso sexto del artículo 1 de la ley? Sí, Matías, por favor. Nosotros consideramos que la propuesta, en los mismos términos que la propuesta original del proyecto original del exministro Belolio, incorporando como requisito para ser presidente del directorio, atender la experiencia, la formación académica, la trayectoria técnica y profesional que garantiza el debido pluralismo y el funcionamiento de la empresa. Son los mismos términos. Sí, solo agregan... Exacto. Y la suya, Presidenta. Sí. Diputada Delgado va a justificar la indicación que ingresamos. Sí. Bueno, dejar en claro que tampoco me parece que un presidente designe un director, porque finalmente quedamos a merced del gobierno de turno, de la línea programática que tengan. Aunque digan que no, que eso no ocurre, se ocurre y lo hemos visto. Nos parece que tener en las manos de un presidente de turno a un director no corresponde, porque si este director llega a tener conciencia social y dice o hace en su línea editorial algo que no le parece al presidente, va a quedar a merced que lo pueda sacar de su cargo. Y eso no nos parece justo, porque si vamos a tener una televisión pública que represente realmente a las personas sus necesidades y no a un gobierno. Eso, Presidenta. Si ofrezco la palabra. Yo solo... Sí, diputado Benavente. Yo concuerdo en parte con la diputada Delgado, pero eso en la medida en que la designación fuese por otro sistema. Si aquí se designara por alta dirección pública, me parece súper razonable lo que dice la diputada Delgado. Pero lamentablemente aquí que la designación es por parte del presidente, pero después no se puede remover. Entonces también se puede dar que un presidente de la República designe a un director que él sabe que va a, de una u otra manera, concordar con su pensamiento político y lo va a dejar atornillado en TVN para siempre. Y creo que sería un desastre quedarnos con un director de TVN eternamente. No estoy pensando en nada en particular. Claro. Gracias, Presidenta. Ofrezco la palabra. Sí, nosotros habíamos justamente... Solo para justificar un poco la indicación, esto fue algo que se planteó en parte de las discusiones, ¿no? En algunos de los invitados. Y justamente nosotros recogemos esa inquietud respecto a lo que tiene que ver con la autonomía del canal. TVN ha demostrado a lo largo del tiempo la transversalidad, la objetividad, la veracidad de su señal. Y por eso a nosotros nos hacía sentido que, o sea, en el fondo dejarlo, o sea, tener esta remoción puede impactar justamente a esa autonomía. Tener un presidente del directorio con mayor capacidad de decisión. Por eso nosotros hemos ingresado esta indicación. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, Presidente. Entendemos el espíritu, evidentemente, que hay detrás de esta propuesta de indicación, pero en el Ejecutivo creemos que la indicación no logra el objetivo que están buscando los parlamentarios, porque evidentemente si el Presidente de la República tiene la facultad de designar libremente a alguien en un cargo, quiere decir que también puede hacer uso incluso con alguien vigente en el cargo, lo que implicaría que el actual, evidentemente, sería removido. También creemos que es importante que el Presidente, en tanto es el representante del Estado de Chile, tenga una relación fluida con la administración y representación de la empresa pública y estatal, que en este caso es TVN. Muchas gracias. Entonces vamos a votar de la siguiente manera. Vamos a votar la indicación, la que estábamos recién conversando, la 25. Si se rechaza esta indicación, votaríamos la del Ejecutivo y luego si no, votaríamos el del texto original. ¿Se entiende por aprobado el del original? No, tendríamos que votarlo. ¿Tendrías que votar? Ah, porque tiene una línea. ¿Ok? Entonces vamos a votar la indicación que saca la remoción. ¿Ok? Entonces, en votación. Diputado Benavente. Contra la indicación. Diputado Bernales. A favor. Diputado Castillo. Diputada Conta. En contra de la indicación. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. En contra. Diputado Eduardo Durán. En contra. Diputada Catalina Pérez. Diputado Guillermo Ramírez. En contra. Diputado Daniela Serrano. En contra. Diputado Videla. A favor. Tres votos a favor. Siete votos en contra. Una abstención rechazada. Rechazada. Entonces votamos ahora la número 24. Que es la que propone el Ejecutivo. y que lo que hace es incluir. Claudia. Incluye la remoción, por supuesto. Y el inciso sexto hace una referencia al inciso sexto. O sea, es igual que el texto original. Lo único que precisa. Que en vez de decir al artículo 1 de la ley 18.008. Dice al inciso sexto del artículo 1. Precisa el inciso al que hace referencia. Eso es. ¿En votación? ¿El diputado Durán? ¿En votación? Ya, en votación. Chuta, qué fácil de poner. En votación. Muy bien. En votación. Diputado Benavente. A favor del Ejecutivo. Diputado Bernales. A favor. Diputada Castillo. Diputada Concha. Abstención. Diputada Delgado. A favor. Diputado Jorge Durán. Contra. Diputado Eduardo Durán. A favor. Diputada Catalina Pérez. Diputado Guillermo Ramírez. A favor. Diputada Daniela Serrano. A favor. Diputado Vigela. A favor. Aprobada, presidente. Muy bien. Nueve votos a favor, un voto en contra y una abstención. Diputado Durán. Ahora sí tengo la consulta, se me había olvidado. Es consultar a la Secretaría cuando hay indicaciones distintas sobre un mismo punto, tiene prevalencia en la votación de la indicación del Ejecutivo o la de los parlamentarios. Porque en otras comisiones muchas veces se vota una indicación y cuando se aprueba, por lo mismo se cae la que es similar. Entonces aquí estamos votando dos veces por dos indicaciones al mismo texto. Cuando hay, en el caso que usted escribe, el presidente es el que fija el orden de votación. Él me dijo que primero la de él y después la del Ejecutivo y después entonces, pero sí, reglamentariamente el texto original al final. ¿Por qué ahora no se cayeron? Porque como se votó en contra, se rechazó la del presidente, entonces hubo que votar la del Ejecutivo y por lo tanto el texto original es el que se cae. Por eso no lo votamos. ¿No hay una prelación de una indicación de Ejecutivo sobre la de los parlamentarios? No, no hay. Ah, ok. El orden de prelación, o sea, el reglamento da un orden, pero dentro de ese orden es el presidente el que fija una atribución. Ok, gracias. Vamos al próximo punto. No voy a, no me voy a defender de esto. La letra B. Tenía una lógica, pero bueno, está bien, diputado. Claudia. No, no, ahora yo dije letra B. Vamos, estoy viendo las indicaciones. Hay un texto que reemplaza la letra B del texto original, después hay una indicación del Ejecutivo que reemplaza a su vez esa letra B que propone el proyecto original y hay una indicación de la diputada Marta González para incorporar en el literal B del número uno que reemplaza un inciso segundo nuevo. O sea, eso lo reemplaza al final. Tendríamos que votar la indicación, presidente, si usted lo tiene bien, 26. Si se aprueba esa, se cae la letra B del proyecto. Ok. Diputado. Ese sería el orden. Perdón, presidente. La indicación 26, que es sustituir la letra B, ¿no es cierto?, es bastante extensa. Tiene varias cosas. Lo mismo el texto del proyecto. Y son cosas bastante relevantes que a mí me gustaría personalmente desmenuzarlas un poquito. Creo que esto requiere un poco más de atención, ya en leer, porque la secretaria va a tener que leer el texto, nos va a tomar los cuatro minutos que quedan de sesión. Entonces, la verdad es que, no sé, presidente, tengo una petición. Yo preferiría no votarlo en esta sesión, porque además este es el corazón del proyecto, esto es un tema bien importante, se modifica, es como el Senado, como el presidente le propone al Senado, los directores, se modifican los quórums del Senado, etc. Entonces, yo, esa es mi petición, presidente, yo, o que vamos hasta acá, por dado la naturaleza de la indicación que vamos a votar, y vuelvo a insistir, en solo leerla, nos van a dar el tiempo para levantar la sesión. Sí, veo que hay acuerdos. Sí, de todas maneras. Ya, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, y haber avanzado algo con el proyecto, esto se lo hagan. ¡Gracias! 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 Gracias.